¡Diálogo abierto! ¡Alejandro, yo lo primero que te invito a que tomes una respiración lenta y profunda y lo exhales y después que salga una risa acá con la A desde acá de tu abdomen así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fíngela, no importa! ¡Fíngela para que cambies tu estado de ánimo! ¡Tú eres un muchacho joven! Bien, dice vine a este mundo a ser feliz y ayudar a todo el que me necesite, esto lo dice la señora Leivi, buenas tardes, quisiera aprender lo que está empleando su invitado, ¿no da clases? Le pregunto a usted si da clases, si hay contactos telefónicos Claro que sí, puede ingresar a través de nuestra página web www.yogadelarisavenezuela.com www.yogadelarisavenezuela.com Ahí tiene donde pueden mandarnos un mensaje y también por nuestras redes sociales que inclusive ya hay fotos acá del estudio, ya están ahí, arroba Roberto en Acción Por todas las redes sociales, arroba Roberto en Acción ¿Algún número telefónico local? Cómo no, el 0414-345-5400 0414-345-5400 Buenas tardes, risa, remedio infalible para todo Dice, buenas tardes, mi esposo tiene un tumor en la cabeza de páncreas, ¿cómo mejorar su estado de ánimo con la risa? Lo dice la señora Mariela Muy bien, el páncreas tiene que reírse, que así le recomendamos a nuestro camarógrafo, tiene que reírse con la vocal O combinado con la J Es decir así Así como se ríe Santa Claus Bien, aquí dice, buenas tardes, algún número telefónico para clases, también le preguntan Dice, saludos, mi abuela me hacía reír mucho, mucho, era muy ocurrente, pero ya no está Hay que ser realista Se puede reír pero por momentos Y cuando tengamos hambre ¿Cómo me río? Dice la señora Luisa Señora Luisa, yo quiero decirle a usted ¿Por qué usted se va a reír por momentos? Porque usted permite Que la situación le afecte a usted Si venimos a esta vida a ser felices Y eso depende de usted Así que cambie ese estado de humor Traspólenlo Y quiero con esto Que me diga Angélica por favor Que un mensaje que nos habían leído Un televidente o un oyente Que nos había indicado que estamos acá Escapándonos de la situación Si vamos a leer el mensaje de texto Dice buenas tardes Tiempo para A mal tiempo buena cara Hay que reír, no podemos dejar de reír Porque el país está mal Tenemos que buscar la manera de no estresarnos Tiene usted la razón Dice este señor Bueno, puedo entender que está desequilibrado Mosca, puede volver loco a otros No está aceptando la realidad Eso no es bueno Lo dice el señor Luis Abreu ¿Qué le contesta el señor Luis Abreu? Señor Luis, y quiero decirle algo Usted acepta la realidad, señor Roberto La realidad que estamos viviendo en nuestro país Cola, inflación No conseguimos las medicinas Hacemos un mercado y el dinero se nos va ¿Es posible reír ante todas estas circunstancias? Por supuesto que sí Yo le digo al señor Luis Que si estoy loco Si estoy loco Claro que si estoy loco Pero estoy loco Para generar alegría y felicidad en cada uno de los venezolanos Y no solamente Venezuela Porque yo he traspasado fronteras de mi país Yo amo a Venezuela Y ustedes ven que cuando yo termino mis actividades Yo estoy totalmente de Venezuela Yo les quiero decirle a ustedes algo, señor Luis Vea algo Yo no estoy escapándome de la realidad Yo sé que existen las colas Yo sé que hay que hacer Porque si no yo viviera en una cúpula Simplemente que yo no permito Que esa situación me afecte A mí, inclusive a los que están en mi entorno Yo en primer lugar Y les he dado aquí herramientas a todos ustedes Amigos televidentes que me están escuchando Vamos a cambiar eso Cambie su conciencia Polóquese en positivo Véase en el espejo Y dígase quién es usted Pregúntate ¿Quién eres tú? ¿Qué Luis eres tú? Como persona, ¿qué eres tú? ¿Para qué viniste a esta vida? ¿A qué viniste? Entonces con eso Cambia No seas duro contigo mismo Traspórate Sé feliz Porque yo te apuesto Que eso es lo que tú tienes que estar irradiando En tu núcleo Y en tu entorno ¿Cómo pudieran estar tus familiares Con esa actitud? Molesto Malhumorado Que todo te sale mal Que no consigues nada Bueno, nada más te invito a esto Que el día de mañana Despiértate Sonríe Y después que sonrías Por favor Marca tu intención Y dí que lo vas a conseguir todo Y por favor Contáctame Al número telefónico Para ver cómo te fue Nada más Le dicen Buenas tardes Un número telefónico Para las clases También otro de los De la intervención de ustedes Es bueno que te involucres Con los consejos comunales Que ellos son muy conflictivos Bueno, mensaje de texto Que están llegando a esta hora El 0412 508 90 05 El señor Roberto Machado Él es maestro certificado internacional De la yoga de la risa Hemos hablado muchísimo Acerca de tu experiencia Pero es importante y fundamental saber Cómo inició todo esto Señor Roberto ¿En qué momento usted dijo Bueno, voy a ayudar a otras personas Con la risa Para terminar Cómo no Bueno, fíjate algo Angélica Este Yo vengo de ser el director De emergencia 171 En el Estado de Aragua Ese fue mi último cargo Como empleado Y ¿Qué pasaba ahí? Yo no soy político Por cambio de gobierno A mí me sacan Automáticamente De la dirección He trabajado siempre En contribuir A ayudar al prójimo Pero A manera de la seguridad sinestral Es decir En defensa civil Cuerpo de bomberos Cuando salgo de ahí También paso un proceso personal Que Tengo una ruptura Sentimental En el proceso de divorcio Entonces tenía Estaba afectado emocionalmente Porque no tenía ya trabajo Y segundo Porque Emoción Porque no estar en familia ¿Qué pasó con eso? Yo me vine abajo Y Empecé a salir la parte De ser facilitador En la parte de seguridad industrial Como facilitador de seguridad industrial Yo lo hacía de manera empírica Que reía Hacía ejercicio de risa A los participantes Yo podía que ver Que conectaba más a ello Y después Todo el curso Se desarrollaba Efectivamente De ahí Entonces busqué ya Todo el basamiento La certificación Y me formé A través de El Lauter Yoga Mi maestro Luis Gómez Y después Como líder En Yoga La Risa Y después fui ascendiendo Hasta ser hoy en día Maestro certificado En Yoga La Risa Y me voy más allá Y voy más allá Ya que estamos Prácticamente Finalizando la entrevista Y Yo quiero decirle Para que usted vea Señor Luis Que si estoy loco Y sabe por qué estoy loco Porque yo quiero traer Para Venezuela El récord Guinness Y no es más que Reunirnos Más de 12 mil personas Para reunirnos Todos juntos Al mismo tiempo Traer eso Eso va a ser A finales de año ¿Dónde lo vamos a realizar? Bueno Este va a ser En el poliedro de Caracas Donde vamos a realizar Esa actividad Deseamos a aquellas personas Que me quieran acompañar En este reto En este Y quiero que Ese es el récord Guinness El récord Guinness Porque ese récord Guinness Ahorita lo tiene Dinamarca Latinoamérica No tiene ese récord Imagínense esto Con todo respeto A mis hermanos colombianos Que ellos dicen Que es el país Más feliz De Latinoamérica Yo quiero decirle A ustedes Vamos a ver A final de año Quien va a ser El país Más feliz De Latinoamérica Sé que va a ser Venezuela Imagínense reunir A 12 mil personas Para reunirnos Todos juntos Al mismo tiempo Vamos a transpolar Automáticamente La energía vibratoria Para nuestro país Para yo quiero invitarles Quienes quieran participar En este récord Guinness Yo quiero que por favor Tú quieres participar Andamos Como esto es Sin fin de lucro Totalmente Voluntario Y gratuito Andamos buscando Patrocinantes Anunciantes Que nos apoyen Y a ti que quieras Acompañarme Para más Hacer historia En Venezuela Ingresa a www.rietevenezuela.com.be www.rietevenezuela.com.be Bien, muchísimas gracias Roberto Por tu mensaje A la población Un gusto y un placer Tenerte por acá Por acá Y de verdad Gracias Por todos los instrumentos Todas las herramientas Que nos diste a nosotros Y obviamente Bienvenida a Barquisimeto Porque sé que te trasladaste Desde Caracas Para Barquisimeto Al programa Diálogo Abierto De verdad Muchísimas gracias Por compartir Esa vibra Esa buena vibra A pesar de las cosas O a pesar de tantos problemas Que podamos tener Es posible sonreír Para alimentar el alma Para poder quitarnos Enfermedades también mentales Bueno Muchas gracias Por recibir Gracias a nuestra audiencia Tanto en televisión Como en radio Y pronto Vamos a venir acá A realizar Una gran conferencia Vivencial y de transformación Para cambiar Todo ese sentido Y vas a tener Más herramientas Así que vive la vida Disfruta Amate Y sobre todo Sonríe Y abrázate Bien Muchísimas gracias El señor Roberto Machado Maestro certificado internacional Yoga de la risa Estuvo acá en tu programa Diálogo Abierto Reposición del programa Seis de la tarde Nos vemos mañana Dios mediante Muchísimas gracias Por su receptividad Diálogo Abierto